Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Los informes que están apareciendo en su pantalla en Facebook, nuestra página es Líder TV, en Twitter nos encuentran como arroba líder guión bajo TV. También nos pueden llamar por teléfono al 867-711-2222. Mucho movimiento en la agenda política de Tamaulipas, mismo que ya se veía venir después de los desastrosos resultados obtenidos en la elección federal en donde se perdieron las dos senadurías de mayoría, así como seis de las ocho diputaciones federales, logrando únicamente ganar en los distritos de Victoria y Mante. Lucino Cervantes Durán y Marta Guevara de la Rosa presentaron su renuncia a los cargos de presidente y secretaria general, respectivamente, al Comité Directivo Estatal de este organismo político en Tamaulipas. Los cambios en la dirigencia estatal del PRI tienen como finalidad comenzar a perfilar al PRI a la competencia electoral por la renovación de los poderes locales, tomando en cuenta que el inicio del año electoral para renovar el Congreso del Estado y las 43 presidencias municipales comenzará en alrededor de 10 semanas, a partir de la última semana del mes de octubre. La aeronave hipersónica que podría viajar de Londres a Nueva York en una hora es un proyecto de la NASA y el Pentágono que está en fase de prueba. La NASA y el Pentágono probaron un jet no tripulado capaz de viajar a casi seis kilómetros por hora. Se trata del proyecto X-51A Half Raider, una aeronave hipersónica que podría recorrer la distancia entre Nueva York y Londres en menos de una hora. Desde un hangar de la base Edwards de la Fuerza Aérea Estadounidense en California, un equipo de ingenieros aeroespaciales puso a prueba el aparato mediante el anclaje al ala de un antiguo bombardero B-52. Aún no se ha difundido información oficial sobre los resultados, pero se esperaba que el B-52 subiera a 15.000 metros de altura para que luego la aeronave se soltara en el aire y tras una caída libre de cuatro segundos, el motor se encendiera y volara durante 300 segundos a 5.793 kilómetros por hora. Y bueno, la siguiente información es para que todos tengamos mucho cuidado, puesto que proliferan los medicamentos piratas en México. Las cifras de medicamentos falsificados son altas en nuestro país, esto lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, Sandra Sánchez, quien asegura que de cada seis, diez medicamentos son de procedencia ilícita. Y bueno, cabe mencionar que los medicamentos más falsificados son los de tratamiento de disfunción eréctil, aumento de rendimiento físico, los adelgazantes y diuréticos. Así que mucho ojo, este es un llamado en general para que se evite comprar medicinas en el mercado informal, porque en todos los casos son muestras médicas o falsificadas. Espero estén teniendo una excelente tarde, yo me despido y los espero hasta mañana con más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces.